Muy buenos días, yo soy Andrada Nicole Chávez de Bialicencia y me siento muy orgullosa de representar a la Universidad de San Marcillo de la Chatea. Muy buenos días, mi nombre es Nicole Cárdenas Altaña y para mí es un honor representar a mi colegio Miraflores. Soy Danica Fátima Reva de la Santibar y me siento muy contenta y feliz de representar a mi querido colegio Santa Beatriz de Silva, gracias. Yo soy Brenda Yasmina Azevedo Acosta y para mí es un gran honor representar a mi querido colegio Postegal de Segur, gracias. Muy buenos días, soy Lesslie Ana y Martos Pérez y me siento muy orgullosa de representar a mi querido colegio North Kelvin, gracias. Muy buenos días, soy Alexandra Rojas Amoretti y estoy muy contenta de representar a mi colegio Delta, gracias. Fü Exportito Participativa Muy buenos días, soy Roxana Isabel Pajares de la Cruz y estoy muy contenta de representar a mi querido colegio Torillo, gracias. No hay ningún video. Buenos días, soy Dayana Sánchez Covedo, tengo 14 años de edad y me siento muy feliz y orgullosa de poder representar a mi querido colegio emblemático San Ramón. Gracias. Buenos días, soy Andrea Cecilia Roque Salas, tengo 17 años y estoy muy orgullosa de representar a uno de los colegios más antiguos de la ciudad de Cacamarca, Indo-Americana. Buenos días, soy Grecia Yari Watay y me siento muy orgullosa de regresar al colegio Chikung. Soy Giovanna Sánchez Cruzado y represento el colegio Amnistos Señora de la Merced. Buenos días, soy Marisol Cachay González y estoy representando al colegio de ciencias y técnico que el día de hoy está cumpliendo su decimoclado año. Gracias por ver el video.